La Rioja en Fiestas, programa ofrecido por el Gobierno de La Rioja. Ramón Óptica, pinturas Matías Jadraque, muebles Ferto, colchonerías Apénico, Decatlón. Yo soy el viento en este mundo, que te susurra al oído. Hasta la localidad de Najera nos hemos venido en estas fiestas camperas de San Juan y San Pedro para pasar un día con su peña juventud. Tienen mucha marcha, la charanga no va a faltar y sobre todo ese recorrido por las calles de Najera para que vean que la algarabía y la fiesta continúa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya sostén, vaya conjunto que te has comprado en el Corte Inglés! ¡Suscríbete al canal! 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 Todas las mañanas cuando me levanto Tengo la pilula, la mardura, tu canto Esa peña, oe, 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 oe Esa peña, oe, oe, oe Hola, soy Fran Peña y soy vicepresidente de la Peña Juventud de Nájer Por lo de apellido, ¿y tú quién eres? Yo, yo soy Fran Echeverría Soy el presentador de La Diez Ah, de La Diez Bueno, sí, así se llama ahora, ¿no? Bueno, que estamos de fiesta Sí, estamos de fiesta, hombre, todavía estamos empezando porque... Hay que recuperarse Las fiestas van tranquilas Hoy has venido un poco más decente que a mi programa Es que hoy he tenido tiempo para pensármelo ¿Has tenido tiempo? Hoy sí, hoy tengo tiempo ¿Has dormido? Poco Poco Un par de horas ¿Qué actividades tenemos para hoy? Hoy tenemos, bueno, ahora estamos con la charanga por aquí de pasacalles Luego nos vamos a marchar a comer Comemos todos en el hotel ¿Estáis invitados, por cierto? Todos, los que nos están viendo Sí, todos El que se quiera acercar, invitado estará Por la tarde tenemos siesta popular No voy a decir en qué consiste Es una siesta popular Y después tenemos otro pasacalles Y por la noche una cenita Y un poquito más de fiesta Pues nada, a disfrutarlo Lo mismo Te devuelvo el gorro La mochila Y mi gafo Y ahora ya soy yo, Fran Echevarría ¿Y tú? Fran Peña Yo para adelante Mis caballos Dirás para atrás Eh, oh, 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 ah, 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 ah No, 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 no. Y con cada tequila es de la pena. Y con cada tequila es de la pena. Sí, la venancia la llevaba adentro. Gracias. Adiós. No te faltes nada eso, ¿eh? Que va a soltar. Y no he suelto yo nada, majo. No, 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 no. Y no me suelto yo nada, majo. Y no me suelto yo nada, majo. Y vengo de buenos oídos. Y no me suelto yo nada, majo. Y no me suelto yo nada, majo. No me suelto yo nada, majo. Iñigo, buenas. Buenos días. Buenos días. ¿Habéis madrugado? Bueno, mucho. A las 9 de la mañana ya estamos en pie para ducharnos y para preparar todo ¿Habéis hecho almuerzo? Hemos almorzado en El Rey, que nos han puesto unos huevos fritos Con pimientos Con pimientos y unos filetes con patatas fritas Y muy bien, muy bien Bueno, y ahora a comer, ¿no? Ahora primero a tomar unos cortos y luego a comer ya ¿Y qué tal? Bien Muy bien, a tope, a tope Está animado esto Encima son fiestas y aquí para todo el mundo Pues nada, a disfrutarlas Vale, vale Si no quieres un duro, no te apegas a nadie De mis fallos, de mis fallos, de mis fallos, de mis fallos, de mis fallos De mis fallos, de mis fallos, de mis fallos